Hay quienes ven el vaso medio vacío o medio lleno. Y hay otros que agarran el vaso, lo analizan, investigan, miren el mundo, descubren nuevos mercados. Hello, I'm calling from Ecuador. Van, vienen, negocian, encuentran un valor, testean. Alto. El vaso tiene que ser reciclable. Se estudia, es viable, ahora sí. Le ponen marca, hacen campaña, distribuyen en Asia y Oceanía. ¡Un éxito! Millones de containers vendidos y 500 empleos generados por ver una oportunidad donde otros vieron un vaso. Eso lo aprendieron en la Universidad Casa Grande, la Universidad de los Innovadores.